Voy a tener una reunión con los empresarios para, sobre todo, voy a hablar de los dos modelos que creo que en este momento están encima de la mesa, no solo en España, en el conjunto de Europa. Hay un modelo de crecimiento económico que se basa en bajar salarios, en recortar derechos y en precarizar el empleo, que es un modelo que ha puesto en marcha la derecha en España y en parte de Europa, que creo que es un modelo injusto, por supuesto, porque los trabajadores ven cómo se recortan sus salarios y se precarizan sus empleos. Es un modelo, además, económicamente insostenible, porque siempre hay alguien que puede competir contigo al final bajando los salarios más. Y es un modelo que refuerza mal el crecimiento económico, puesto que todo el mundo sabe que para crecer hace falta consumir y si los trabajadores ganan poco dinero, pues el consumo baja. Aquí sí que hay que recuperar, hay que recuperar en tiempo perdidos. Son cuatro años de retroceso en investigación, en desarrollo y innovación que tenemos que recuperar. Pero, en fin, es verdad que ahora sopla el viento de cola y sopla en Irlanda, sopla en España, sopla en Portugal, sopla en Francia, sopla en Grecia, porque el Banco Central se ha movido dos años tarde, pero se ha movido y porque tenemos un petróleo muy barato. Lo cual no quiere decir que no quede mucho por recuperar. Aquí, en IMAX, no queda todo por recuperar, porque lo único que hemos hecho ha sido retroceder. Y lo malo de la investigación y el desarrollo es que cuando uno no avanza, retrocede. Es como cuando uno sube la cuesta, sino que la alea va para abajo. En resumen, lo que me gustaría recordar es eso. Hoy, cuatro años después o cuatro años de un mes, recordarles a los españoles lo que dijimos uno, unos uno y lo que dijo el otro. Y recordar que me mintió. Es que no me dijo una sola verdad. Verdaderamente, además, sin mover un búsculo, hay que reconocer que eso fue un profesional. Es una mentira. Yo vi un debate hace poco en el que había un tertuliano, un vendedor de gas y una vicepresidenta. Y había un candidato a la presidencia del gobierno, que era Pedro Sánchez. Yo creo que eso es lo que sabe hacer el presidente. Yo creo que eso es lo que yo creo.